Hey familia de Archivo Extinto, ¿cómo están? Oigan, estamos aquí a punto de que se estrene la investigación paranormal en el Panteón y ¿qué estamos esperando chicos? Así es amigos, estamos más que listos porque ya estamos en la cuenta regresiva para los 100K, ¿verdad? Sí, de hecho estamos a 980, solo nos faltan unos 20 y llegaremos en unos momentos así que recuerden suscribirse y después de incluso que lleguemos Así es, o sea que estamos a 20, solo 20 personas de llegar a los 100K chéquense nada más Ahí está, 999,980 suscriptores y pues estamos bien felices y está a punto de comenzar la investigación así que yo creo que esta noche, esta noche llegamos chicos Sí, así es, ha sido toda una odisea Odisea, llegar a los 100K y la verdad gracias a ustedes, a todos los seguidores que pues sin ustedes no somos nada, ¿no? Exactamente y bueno pues vamos a esperar, vamos a ver la investigación vamos a estar pendientes y en cuanto se dé el momento de los 100K yo creo que vamos a, no les voy a espoilear nada pero vamos a ver qué, qué sucede ¿emocionados? Emocionadísimos y vamos a ver qué pasa porque con archivo extinto extingues tus miedos ¡Au! ¡Vamos! 984, faltan solo 16, solo 16 ¡Eso, chingado! ¡985, estamos a 15, a 15! ¡86, 86, 86! ¡86, familia! ¡87, 87, estamos a 13! ¡Estamos a 13, a 13! ¡88! ¡88! ¡88! ¡88! ¡Casi! ¡89! ¡89! ¡89! A 11, ¿no? Estamos, estamos a 11, a 11, 11 de llegar, 11, 11, 11. ¡Novualescientos noventa! ¡Novualescientos noventa! ¡Ay! ¡Faltan diez, faltan diez! ¡Faltan nueve! ¡Faltan nueve! 92 92 8 8 8 9 93 94 94 No mames, estamos a 6 Estamos a 6 Estamos a 6 ¡Seliz! ¡Seliz! ¿Alguien se suscribió? ¡Mamilia! ¡993! ¡No! ¡No! ¡Mamilia! 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 ¡Otra vez! ¡Ahhhh! ¡Maltan 6! ¡Maltan 6! ¡SIT! ¡Acsigui γok! ¡95! ¡SIS! ¡Maltan 5! ¡Solo 5! ¡Ay! ¡93 ¡Ay! ¡Yo tengo que grabar! ¡NOS QUEDER DISCASso! Faltan cuatro Familia, faltan cuatro ¡Nuevecientos noventa y seis! ¡Cámaras dos! ¿Cuántos faltan? ¡No mames, güey! ¿Cuántos faltan? ¡Faltan cuatro, cabrón! ¡Faltan cuatro! ¡Cuatro, por favor! ¡Solo cuatro! ¡Faltan solo cuatro! Somos noventa y nueve mil novecientos noventa y seis Desde este momento ya no voy a dejar de grabar con la cámara ¡No, mora! Estamos a cuatro ¡A cuatro! Ya no vamos a dejar de grabar en este momento Estoy bien emocionado porque es algo que nos está buscando ¡No queremos perder un uso de detalle! ¡Noventa y siete! ¡Eeeeh! 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 ¡No hay cuatro personas ya! ¡Suscribense! ¡Por favor! ¡Solo cuatro! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Cuatro! ¡Solo cuatro! ¡Solo cuatro! ¡Solo cuatro! ¡Déjalo! ¡Pido al universo! ¡Cuatro! 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 ¡No! 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 ¡Estamos solo! ¡Solo a tres! ¡Solo a tres! ¡Solo a tres! ¡Solo a tres! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No! Nos morimos, nos morimos de felicidad Familia, espero que cuando vean este video Ustedes se alegren Se emocionen con nosotros El señor Youtube nos voltea a ver así Si, a punto de entrar A otro nivel, a otro nivel Y todo, gracias a ustedes familia Estamos a tres, solo tres ¡Ahhh! ¡Falta dos! ¡Falta dos! ¡Falta dos! ¡Falta dos! ¡Falta dos para los dos! ¡Falta dos, chigado! ¡No, no, 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 no ¡Solo falta uno, solo falta uno! No voy a dejar de grabar ni siquiera en mi celular Ni siquiera en el celular voy a dejar de grabar ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Estamos a uno! 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 ¡Chequen eso! ¡De los 100K! ¡Estamos a uno de los 100K! ¡A uno de los 100K! ¡Ya dije que digo! ¡Aquí estamos todos! ¡Estamos a uno! ¡Ay, ya no voy a gritar porque si no no voy a traer voz! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡A uno! ¡A uno de los 100K! ¡A uno! ¡A uno! ¡Estamos a uno! ¡Chigado! ¡Ahhh! ¡Fabio! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Extinguiendo los miedos! ¡Me está quedando los dos! ¡Ya se me está yendo la voz! ¡No, no, no, no! ¡Esto es una locura! ¡No! ¡Cien cálidos! ¡Ya somos cien mil! ¡Cien mil! ¡Otra vez porque lo merece! ¡Chicos! ¡Vente! ¡Cámara 2! ¡Cámara 2! ¡Vente! ¡Graba! ¡Porque esto lo merece! ¡Chicos! ¿Cuántos somos? ¡Ya somos cien mil! ¡Cien mil suscriptores! ¡En YouTube! ¡Venga! ¡Extinguiendo miedos! ¡Venga! ¡Cien mil! ¡Cien mil! ¡Por fin! ¡Por fin ya! ¡Ay no! ¡Esto es que no me la creo! ¡Se me está yendo la voz! ¡Aliviados estamos! ¡Son dos estadios aztecas! ¡Son dos estadios aztecas! ¡Llenos! ¡Dos estadios Jalisco! ¡Dos estadios Jalisco llenos! ¡Qué locura! ¡Ciento! ¡Ciento mil dos! ¡Ciento mil dos! ¡Ciento dos mil! ¡Ciento dos mil! ¡Ciento dos mil! ¡Sí! 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 ¡Lo hicimos! ¡Somos 100.000! ¡Por fin! ¡Por fin! No, no puedo creer en pleno estreno del video de esta semana. ¡Yo mío! ¡Yo mío! ¡Yo mío! ¿Qué se siente? ¡Asombroso, wey! ¡No mames! ¡No sabe esto! ¿Cómo te sientes, camarada? ¡Extasiado! ¡No mames, wey! Se te está yendo la voz igual que a mí, ¿verdad? ¡Gracias a ustedes! ¡A todos ustedes! ¡105.000! ¡105.000! ¡En pleno estreno de Extinto! ¡En pleno estreno de Extinto! ¡Llegamos a los 100.000 suscriptores! ¡A domingo! ¡Y a unos días del cumpleaños de Kevin! ¡Que es lo fascinante! ¡Sí! ¡A unos días! ¡Qué regalo que va a tener! ¡Nadie te va a dar 100k! ¡Nadie! ¡Son 100.000! ¡Es mi mejor regalo de cumpleaños! ¡Y todo gracias a ustedes, familia! ¡Todo gracias a ustedes! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Es que se me está yendo la voz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué es lo que piensas? ¡Pues qué puedo pensar! ¡Que ya! ¡Ya estamos reconocidos! ¿Qué sientes, güey? ¡Diles! ¡Diles! ¡Diles a toda la memoria! ¡Súper emocionados de todo lo que hemos pasado! ¡Todo lo que hemos, este! ¡Vivido! ¡Sufrido! ¡Sufrido! ¡Ha valido la pena cada momento! ¡Porque ya tenemos los 100k! ¡Así que me siento súper feliz! ¡No me olvides! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¿Sabes qué se merece? ¿Se merece esto? ¡Se le acaba de ir la voz de cámara 2! ¡Sí, güey! Pero ¿sabes qué se merece esto? ¡Dime, dime! ¡Un tatuaje, güey! ¡Un tatuaje! ¡Se merece tatuarnos! ¡Venga, venga, venga! ¡Vente, cámara 2! ¡100k! ¡Homilia! ¡Se merece tatuarnos! Como dijo cámara 2, ¿qué? ¡Archivo extinto! ¡El logo! ¡Exacto! ¡No vamos a tatuar al chivo extinto! ¡Archivo extinto! ¡En la piel! ¡Porque así lo llevamos! ¡En la piel! ¡Porque queda y va a quedar para siempre! ¡Queda para siempre! ¡Para siempre! ¡Por siempre! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a todos los que eligen nuestro contenido! ¡Eligen ver nuestro programa! ¡Gracias a todos, familia! ¡Y esto es nada! ¡Es por ustedes! ¡O sea, es por ustedes! ¡No somos nada sin ustedes! ¡Muchísimas gracias! ¡Sí! ¡Sí, güey! ¡Sí! ¡No me voy a cansar de gritar! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Tantas travesías y aventuras y todo gracias a ellos, güey! ¡Todo gracias a ustedes! ¡Todo peligro! ¡Tantos aventuras paranormales que hemos vivido juntos durante un poquito más de un año! ¡Y ahora ya estamos en los 100k! ¡Y vamos rumbo al millón! ¡Como no! ¡Vamos al millón! ¡Vamos al millón todos juntos, familia! ¡Sí, señores! ¡Exactamente! ¡Es como llenar seis estadios Jalisco! ¡Seis estadios Jalisco! ¡Seis estadios Jalisco! ¡Qué locura que tanta gente esté apoyándonos y esté viendo nuestro contenido! ¡Neta! ¡Muchísimas gracias! Quiero que recuerden, chicos, este jueves 26 de agosto, en la hora del estreno del video que tuvimos los 100k, así que... ¡Así es! ¡Así es! ¡Hay que... ¡Nunca lo vamos a olvidar! ¡Nunca lo vamos a olvidar! ¡Nunca lo vamos a olvidar! ¡Nunca, nunca lo vamos a olvidar! ¡Nunca lo vamos a olvidar! Creo que fue exactamente ¿a qué hora, güey? ¡Fueron así como 10 minutos! ¡Fueron así como 10 minutos! ¡Esto, señoras y señores, Familia de Extinto! Queda para la historia porque... ¡Inmortalizado! Queda inmortalizado porque... ¡Inmortalizado, güey! ¡A las 9.30, más o menos, del día 26 de agosto del 2021! ¡21! 2021-26 de agosto a las 9 y media llegamos a los que? A los 100 mil 100 mil suscriptores 100 mil personas extinguiendo sus miedos junto con nosotros Y vamos rumbo al millón, eh Que no nos vamos a quedar aquí Y después a los 10 millones y vamos a seguir con más Porque es gracias a ustedes Venga Esto merece Merece un abrazo a todos Sí, mi mamá también Tráetela, tráetela, tráetela Tráetela, tráetela Mi mamá 100 mil mamá 100 mil Sí Una locura Una locura Es una locura, es una locura familia Esto es una locura chica Todo gracias a ustedes Un abrazo De nosotros Para toda la familia Estamos aquí los tres Este es un abrazote para todos ustedes Los amamos, gracias, gracias Infinitas, neta no hay manera de agradecerles tanto Familia, espero que se emocionen Tanto como nosotros Igual que nosotros Y vamos a darlo todo en cada investigación por ustedes Porque vamos rumbo al millón Vamos rumbo al millón todos juntos Y vean Vean, no puede faltar Ahí está 107 mil Pantalla completa 100 mil Suscriptores Llegado 100 mil Suscriptores Chinga ¡Aaah! ¡A ¡Gracias!